Música Aquí estamos en su segmento de odontología Me gustan todos los segmentos de aquí, como dicen los pacientes, pero me encanta Disfruto hablarles de ustedes de odontología y más Cuando vengo con estos invitados tan especiales para mi Que hemos pasado una semana, estamos de domingo a domingo Ya se van mañana, que pena Pero la hemos pasado muy bien, hemos hecho muchísimas intervenciones Este doctor que les voy a presentar es una eminencia En mi opinión personal Hemos hecho muchos casos difíciles a los que hemos buscado soluciones prácticas Con todo lo que hay en el mercado para implantología Los huesos, los bancos de huesos, los aparatos que se inventan El tipo de implante, tamaño de implante, grosor El conocimiento del hueso, señores, es importante Y con eso lo comparto con ustedes, que son futuros pacientes De cualquiera de nuestros doctores Para que sepan, como les digo siempre, que pedir Cuando vayan a consultarse Buenas noches, Miguel Buen día, buena noche Qué placer tenerte por aquí Un placer para mí, un placer para estar aquí en Santo Domingo Qué bueno Aquí estamos la gente, estamos ahora esta noche muy felices Porque esta hora es muy buena Porque la gente viene a veces del campo, del interior Y se sienta a ver este programa Así que sé que tenemos un gran público Que va a escuchar todo lo bueno que traemos Aquí también a mi derecha está el señor Sergio Falapa Propietario de la fábrica de implantes dentales Falapa Hola Sergio Hola Feliz Feliz, muy feliz de estar aquí Señores, yo creo que les conté El domingo pasado Que Sergio y Miguel Vinieron a mi consultorio de la carretera a Medilla Hace siete años Y estuvieron conmigo Y siete años después Ahora volvimos a recordarnos de manera física Porque nos hablamos Y con el tema de los implantes que le compro Pero de manera personal vinieron Y digo yo Como les expliqué Pues vengan, vamos a mi consultorio Para que hagamos una especie de jornada Y de verdad que hemos trabajado muchísimo De verdad, de verdad Mire, yo tengo unas imágenes Que quiero que me vayan pasando en pantalla En estos tiempos que hemos estado en mi clínica dental Trabajando con el doctor Miguel López Y acompañado de Sergio Que está ahí Mire, ahí están las imágenes Que pueden ver en pantalla Ahí está mi niño Luigi Que nos acompaña como asistente Otra asistente Ahí está Sergio detrás Los pacientes Y está Miguel Que no se ve ahí Sigan pasando las imágenes, por favor Ahí está el doctor Miguel Trabajando con un paciente Sigan, por favor Sigan más adelante Estamos Fíjense Vamos ahora mismo A ver este caso Estamos hablando Si recuerdas, Miguel El caso En que hubo que hacer En que encontramos un hueco enorme Cuando levantamos ese tejido Ya sabíamos que el paciente No tenía mucho hueso Pero cuando levantamos Que vimos todo Nos dimos cuenta Que no había prácticamente nada Vamos a ver las próximas imágenes Rápidamente A ver Vamos a pararnos ahí En este En esto Vamos a explicarle El procedimiento Doctor Que se realizó De distracción En un paciente Que no tenía esperanzas De ponerse implante Sí, porque este es un procedimiento Como tú dijiste Un procedimiento Donde usamos una técnica De distracción ¿Cosa es una distracción De hueso? Una distracción de hueso Es una técnica Que te permite De abrir el hueso Y de dejar Un plato de hueso Desde un lado Y otro plato de hueso Desde otro Al medio De estos dos platos de huesos Se va a formar De nuevo huesos Es una técnica Que se usó Para enlongar Las piernas Y en muchos años atrás Como 40 45 años atrás Nosotros la usamos Para enhanciar La espesor Del hueso Que necesita Para poner implantes ¿Por qué? Porque el implante Que tiene que sustituir Un diente Después la integración Del hueso Tiene que estar Completamente En el hueso Si no hay demasiado hueso Alrededor del implante El implante No puede tener un diente Entonces en ese caso Abrimos completamente Los dos lados De este paciente Superiormente Y en ese caso Pusimos dos implantes Pusimos los implantes Y enhanciamos huesos Y el paciente Llegará a obtener Una estética buena Y una funcionalidad buena Porque pusimos Los implantes Donde necesitan Al paciente Porque lo que se hace Ahora Es que se Está necesario Poner los implantes No donde hay Hueso ahora Pero donde necesita Estéticamente Protéticamente Entonces tenemos Necesidad de hacer Diferentes técnicas Y diferentes Necesitamos Diferentes soluciones Para poner los implantes En el sitio Mejor que posible Como Como Diciste antes Hablando del Eclesiaste No tenemos que pensar En el pasado Tenemos que pensar En el presente Y tenemos que buscar Ahora las soluciones Que tenemos ahora Así mismo es La verdad que le digo A mi me encantó Porque de verdad Yo había visto Este tipo de cirugía De distracción Bueno en video Y todo eso Y vi Algunas expansiones De otro tipo Cuando estudiaba Pero este tipo Con una máquina especial Que ustedes tienen también Una máquina que es especial Para ir abriendo Y abriendo 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 Sin que se dañe El hueso señores Es increíble Como luego Se pusieron esos implantes Ahí dentro Y luego se relleno de hueso Entonces en un mismo tiempo Se colocaron Se abrió la pared Se colocaron los implantes Y se colocó hueso Y ya dentro de 6, 7 meses Ya estamos Ya podemos Ya poner los dientes Yo quisiera Conversar un poco Con Sergio Que es el propietario De la fábrica De los implantes Que yo adquiero Hace muchísimos años Para que hablemos De lo cómodo Que uno se siente Con el tema De la garantía De los tamaños De las longitudes De estos implantes Que tenemos Una variedad enorme Donde los dentistas Podemos estar confiados En que si ponemos Implantes De la marca De Falapa Por ejemplo Sabemos que vamos a tener Todas las partes Yo compro un vehículo Muy bueno Pero cuando se me daña Y no tengo sus partes Tengo un problema Lo mismo pasa con los implantes Yo compro un implante Y si yo no tengo Las partes siguientes Para poner los dientes Yo no tengo nada Cuéntanos Del tipo de titanio Del tiempo que tienen Con esta fábrica Y todo eso Nosotros tenemos esta fábrica En Italia En Roma Del 1984 Todo esto Gracias a mi papá Todo esto Que antes Trabajaba en la oculística Con locos Que era muy muy difícil Respecto al dentale En titanio ¿Ustedes han sabido? Siempre Siempre instrumentario En titanio Siempre Siempre Con la oculística Siempre Y con el tiempo Se ha evolucionado Mucha cosa Con el tipo Anche de titanio Porque el titanio Existe en grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Y esto Diferenzia La dureza Del titanio Y la pureza Y la pureza Claro Y la pureza Antes Se hacía siempre L'implante en titanio En grado 2 Después Con el tiempo Con el estudio Del titanio Ahora Se va a ser En grado 4 O grado 5 Y no es Solo el titanio Puro Y anche arenato Decontaminato Tiene un poquito De trampamiento Muy special Con la certificación Y hablando De los diferentes Tamaños ¿Cuál es el diámetro Más pequeño Que tienen ustedes Con esa calidad De titanio? Nosotros Con la experiencia Que tenemos Grazie a Michele Lopez Y otro Profesor Que tenemos En Roma Studiamo mucha Cosa Con el diámetro Y con la larghezza Porque es muy importante El diámetro Y anche la larghezza Tenemos Diámetro Da 2.5 Da 2.8 Da 3 3.4 Fino al diámetro 6 Invece la larghezza Tenemos 6 Larguezza 6 8 10 Fino al 16 Quindi anche la larghezza Corta Ahora Muy importante Entonces Hablando del tema De que hay Implantes De diferentes Tamaños Estamos viendo Un video En este momento Donde vamos A hablar De un Yo digo Que es un Un aparato Un aditamento Un instrumento Creado Por Miguel El doctor Miguel López Para hacer Un procedimiento Que nosotros Llamamos Levantamiento Del seno Maxilar Que ya yo He explicado En otras ocasiones Lo que es el seno Que es una cámara De aire Entonces Cuando la gente Pierde piezas Temprano Se va gastando El hueso Y el seno Maxilar Se llena de aire Cuando las personas Se quieren poner Implantes No tienen espacio Para ponérselo Y con ese instrumento Sin necesidad De hacer una cirugía Mucho mayor Y más traumática Se puede ¿No puede explicar Doctor Miguel Cómo es el procedimiento? Si Ese es un procedimiento Que va a rellenar El seno maxilar Se puede Enanciar La calidad La cantidad De hueso Poniendo hueso Alrededor Del hueso Que ya tienes O rellenando El seno maxilar Con particulares Biomateriales O con particulares O con hueso Del paciente En ese caso Es posible Rellenar El seno maxilar Con un material Biocompatible Una hidroxapatite Nano cristalizada Que tiene la característica De reabsorbirse Completamente Después de 5 o 6 meses Y cuando se absorbe La hidroxapatite Se va a transformar Completamente En hueso Porque el sangre La célula del sangre Los osteoclastas Que nosotros tenemos Van a comer Completamente Ese material Y al final Nosotros llegamos A obtener Como 5 o 6 milímetros Más Entonces Gracias A esta técnica Se puede poner Directamente El implante En una sola intervención Directamente Y separa El implante El hueso Que tenemos En aquel momento Pero sabemos Que al final Después de 5 o 6 meses Llegaremos a obtener 5 o 6 milímetros Más Para que el implante Sea bastante fuerte Para sostener Un dente Que tiene que comer Así es Como dice el doctor López El procedimiento Es una persona Para que no se asuste Mira así como se pone sangre Sangre buena Que no es sangre contaminada Se pueden utilizar huesos Huesos suyos Como yo le he explicado En otra ocasión Huesos de animales Huesos de humanos De bancos de humanos Que son de alta calidad Y aprobados por la FDA Que no hay miedo Eso tiene su nombre Eso tiene su número de serie Que usted cualquier cosa Puede decir Bueno Este banco Lo comprenda Este hueso Lo comprenda En tal lugar Luego unos materiales Que quizás ustedes Como pacientes Pero si los doctores No entienden Que sea mi droxapatita Que cuando entra En el seno maxilar En ese hueco Entonces hay una función interna Donde se van comiendo Entonces ese hueso De mentira Se convierte En un hueso de verdad Y se puede poner un implante De grosores Como uno Bueno La semana pasada Del viernes Estamos nosotros Poniendo implantes Sobre un levantamiento De esteno maxilar Me encantó Si Porque ahora Tenemos muchas personas Que tienen una edad Bastante avanzada Y la gente Necesita comer Hasta 80 90 años Porque Porque la gente Ahora vive más O sea que la gente En Italia Aquí Desde 80 70 90 años Están buscando Implantes dentales Si porque es un regalo De Dios Tenemos que Podemos vivir más Pero tenemos que Vivir bien No es solo Necesario vivir Es necesario vivir Con calidad Vivir comiendo Vivir teniendo relaciones Con la gente Entonces la gente La gente También si tiene Una etapa avanzada Pide que se pueda comer Muy bien Entonces pide que se ponga Un implante Donde no se puede poner Porque no hay hueso Y hay técnica Que puede regenerar El hueso Donde necesita Señores El que cree Miren Yo les expliqué La semana pasada Que a veces uno viene Y ve un paciente En clínica Y lo sienta Y ve que le faltan Dos y tres dientes Dos y tres muelitas Y uno dice Oh si Yo te cotizo Tú te vas a poner Ahí dos implantes Cuando vemos Su radiografía Nos damos cuenta O su tomografía Que el seno maxilar Bajó Y que no se puede poner Implantes Porque no hay suficiente hueso Pero es una buena noticia Que se puede poner hueso De una manera Es un procedimiento Que nosotros lo hicimos En menos de 15 minutos En menos de 100 minutos Si porque Porque La ventaja Es que se puede Puede hacer Esta técnica Directamente con el implante Entonces Si tiene que tener Tiene que poner un implante En 20 25 minutos El implante Con levantamiento Hará como en media hora Ok Nada más La cosa importante Que no molesta Para nada El paciente Antes Bisognava hacer Con martillo Con martillo Con mucho osteótomo Esto es muy simple No confiere Para el paciente Antes era martillando ¿Se acuerdan? Para sacar una buena Martillando Eso no se usa ya El que usted vea Que está martillando El que le saca un diente Y le quiere apretar Parece del sillón Que eso no es así Ustedes para eso Están escuchando Cuáles son las técnicas Modernas Y correctas Para hacer procedimientos Odontológicos Y lo lindo es el caso Que los pacientes A veces Saben a tan más que uno Y ellos van Mire yo vi tal cosa Yo vi Google Yo vi esto Y uno tiene que estar actualizado No puede ser Que un paciente Este más actualizado que tú Que eres dentista En serio Aprovechemos para decirles A nuestros colegas Odontólogos Que en octubre Bajo confirmación Estamos haciendo un viaje Para Roma, Italia Los que quieran participar De este viaje Donde vamos a estar Visitando la fábrica Donde van a ver Cómo se hacen los implantes El ensamblaje De los implantes La importancia De conocer las partes Y luego de paso Conocen Roma ¿Verdad que sí? Vamos a ver Claro Gracias Haciendo anche un curso Con nuestro Sí, con el doctor Señores miren Se los recomiendo La verdad que es un No, no No te sientas sonrojado Es un excelente maestro En esta semana Yo he aprendido Muchísimas técnicas He recuperado Técnicas que había visto Y no había puesto en práctica Las vi de cerca Pude participar Pude palparlas Incluso hacerlas De verdad que muy contenta Yo espero Verlos de nuevo por aquí No muy lejos Nos podremos juntar en Roma Recuerden que si quieren participar En este viaje A la fábrica De implantes falapas Y hacer un curso Muy bueno Llamamos intensivo Porque estamos hablando De doctores implantólogos Que quieran aprender Esta técnica de alimentamiento De seno maxilar A traumático Simplemente pueden comunicarse conmigo Saben que nosotros tenemos Nuestro correo electrónico Todo está por aquí Para que ustedes puedan Comunicarse con nosotros Miguel Sergio Fue un placer Tenerlos aquí Muchas bendiciones Un placer nuestro Y en la próxima ocasión Venimos a traer temas Mucho más amplios Ya te vas a dar placer En las veces que tú vengas Para que la gente de Santo Domingo Conozca las novedades Que se encuentran ya En técnicas de implantes dentales Gracias Señores Ustedes saben que este segmento Llega gracias a Dental Line Dental Line son muebles Especializados Para consultorios dentales En esto podemos encontrar Buenos precios Buenas formas Y ergonómicos Son sumamente prácticos Simplemente puede visitar Plaza H Estamos en el primer nivel En el ensanche Naco Naco Dental Line Es un producto de Opie Empresa Su teléfono está en pantalla Tengo que decirte Que el Dr. Fay Tiene la gestión odontológica Para que todos los datos Más importantes Estén al alcance de tu mano 809-383-6191 También quiero invitarte Más adelante también A todos los cursos Que está haciendo el ISEO Que ya como ustedes vieron Veremos unas imágenes Ellos ya tienen todas sus carreras O maestrías De implantología Maestría de Estética Dental Y maestría de Cirugía Bucal Implantología Cirugía Bucal Y Estética Dental También pueden llamar Los teléfonos que están en pantalla Porque tienen cursos De Tallados sobre Implantes Y sobre dente natural Tienen cursos De Estética Dental Ya impartidos por Marcos Díaz Tienen cursos De Asistente Dental Y cursos De Técnico Dental Que más adelante Estaremos pasando Pasando Las imágenes Vamos ahora A una pausa comercial Cuando regresemos Seguimos con todo el contenido Que tenemos en A Tu Salud Así que sus controles Lo ponen guardado A una gaveta Que esto no para Aquí todavía Chicos Te veo ¿Cómo te llamas? No puedes mostrar El diamante que hay en ti